El objetivo de la Pastelería Escuela Almacenot Gourmet es que los alumnos de las distintas carreras tengan la posibilidad de una práctica en un ámbito real. Los alumnos de gastronomía dentro del área de cocina, los alumnos de relaciones públicas con las redes, los alumnos de hotelería en servicio, en contacto directo con un cliente. Y esto hace que esa formación profesional se enriquezca con el contacto real de un cliente y de una situación, ya sea un feedback en el momento, a la hora de una experiencia, como es el servicio de una mesa.